el día de hoy vamos a confeccionar un precioso vestido para niñas súper fácil de hacer y con poca tela por acá tenemos las medidas del top vamos a cortar una franja de 13 por 89 centímetros para la falda vamos a cortar una franja también de 28 por 88 centímetros los tirantes van a ser dos franjas de 46 por 3.5 centímetros pausen el vídeo tomen nota y corten las telas con esas medidas acá tenemos una tela en algodón estampado con figuras de sandía o patilla esta es la falda y acá tenemos la franja para el top este diseño es para niñas de 12 meses tenemos dos franjas para el top también tenemos por acá las dos franjas para los tirantes este es la de algodón rígida para iniciar vamos a realizar costura por acá por este lateral costura recta y overlock y realizaremos overlock por todo el ruedo muy bien hemos realizado la costura por acá costura recta y overlock también realizamos overlock en la parte del ruedo vamos a reservar por acá la falda ahora vamos a trabajar con el top para el top acá tenemos las franjas vamos a realizar costura por un lateral para obtener una franja larga encaramos las partes principales así dejamos abierta una parte sin costura así y cerramos un lado con overlock también realizaremos overlock por todo el contorno también por acá y del otro lado muy bien hemos realizado la costura de overlock por todo el contorno de la franja y realizamos costura por este lado única costura ahora vamos a trabajar con la parte del top colocándole los elásticos para que arruche este lindo vestido para ello vamos a utilizar hilo elástico lo vamos a colocar en la canilla o en el carrete que va en la parte inferior de la máquina vamos a colocarle al carrete el elástico sin estirarlo suavemente lo colocamos va en la parte inferior y en la parte superior le colocamos hilo normal con una separación de un centímetro muy bien hemos realizado la costura separados de un centímetro cada costura acá está súper lindo esta es la parte superior del vestido vamos a unir los laterales por acá con costura recta acá tenemos la falda muy bien primeramente realizamos la costura formando un aro ahora sí vamos a ubicar la falda acá la tenemos vamos a dejar esa única costura hacia la parte trasera la costura con overlock la dejamos hacia la parte inferior en la parte superior también realizamos costura con overlock y vamos a fijarlo de esta manera encaramos las partes principales y vamos a ir estirando el top y realizando costura por todo el contorno estirando el top así vamos a ir realizando esa costura por todo el borde muy bien luego de realizar la costura por todo el borde esta es la parte trasera donde está la costura de la falda ya unimos la parte del top con la falda con un diseño hermosísimo con un estampado muy muy bonito frutal tropical para el ruedo vamos a doblar centímetro y medio y pasamos costura recta para la parte superior le vamos a colocar los tirantes por acá tenemos la franja de tela las medidas se encuentran en el patrón acá están estas franjas las cuales vamos a doblar encarando las partes principales dejándolas hacia adentro y pasamos costura recta vamos a realizar costura recta para luego voltear cerramos este extremo cosemos por el lateral hasta llegar acá también de este lado muy bien hemos realizado la costura cerrando el extremo ambos extremos y dejamos un espacio sin coser para voltear vamos a doblar justo a la mitad y cortamos por acá también del otro lado muy bien ahora sí vamos a voltear este vestido se puede hacer con cualquier tipo de tela preferiblemente algodón y estampado una tela suave y ligera también chaliz rayón es muy fresca muy bien realizamos pespunte en ambos lados y vamos a ubicarlo en la cuarta parte para ello ubicamos las mitades y lo colocamos así la mitad de la mitad por acá tela hindú o cualquier tela que sea ligera y pueda arruchar pueda acceder al hilo elástico una tela muy gruesa no sería ideal ya que no se va a hacer un poco más complicado que arruche el elástico para obtener este resultado tan bonito vamos a colocar los tirantes de esta manera vamos a realizar costura muy bien hemos colocado los tirantes fíjense que lindura cerramos con costura recta y en los extremos le realizamos un lacito es ajustable acá a los hombros de la niña recuerden para niñas de 12 meses de 12 a 18 meses súper lindo fresco muy bonito ahora déjenme sus comentarios que les ha parecido el proyecto de hoy un precioso vestido con poca tela para niñas gracias